mexicanos el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas dice que le debemos todo a ese partido le pone ahora sí a Morena al presidente Andrés Manuel López Obrador y a todos un aviso de que van a volver al poder hágame el bendito favor vamos a escucharlo es culpable de haber construido más de siete millones de viviendas para los trabajadores cuando creamos el Infonavit y les dotamos de una vivienda digna el PRI es culpable de haber construido el sistema carretero más moderno y más grande de todo América Latina el PRI es culpable de haber construido el sistema eléctrico más grande de todo nuestro país por eso con firmeza y con claridad les decimos a todos nuestros detractores y a todos nuestros opositores que cuando lleguen a su casa y prendan la luz o lleguen más rápido a su destino también le echen la culpa al PRI porque nosotros construimos este país nosotros le dimos certeza y certidumbre a México y ese partido es el que vamos a impulsar con ustedes para volver a ganar las elecciones primero que nada cuando él habla de que el PRI es culpable de señores ustedes hacían una casa pero se clavaban dos ustedes no lo hicieron con su dinero era dinero del pueblo ustedes son servidores públicos nos deben a nosotros el hecho de tener todo ese poder aunque ya no lo tienen o sea el PRI también es culpable de haber de te quitado de cinco naranjas que tenías te quitaba tres mujeres y te devolvía la mitad de una en obras públicas el PRI es el culpable de todo lo malo de este país así que tampoco se sientan como que ustedes lo han hecho todo porque si fuesen tan buenos porque ya no están en el poder el PRI nacional debe ser el espacio en que las mujeres impulsen proyectos para la defensa de sus derechos y los jóvenes encuentren formación y conocimiento no podemos permitir que la democracia mexicana retroceda ni se ponga entre dicho la autonomía institucional luego dio otro mensaje vamos a escuchar a este presidente nacional del PRI el momento y la hora de demostrar de que estamos hechos los PRIistas bien decía Colosio cada más el ejemplo que la palabra pero ese ejemplo es el trabajo es el esfuerzo y es el lucha hagámoslo por los seres más importantes que son sus hijos dejemos de un buen país construyamos un buen país el PRI va a dar la batalla el PRI va a caminar el PRI va a levantar la voz nadie nos va a callar y menos nos va a levantar tenga claro que en la competencia política y en la democracia el PRI el PRI sabe ganar el PRI sabe perder pero lo que más sabemos los PRIistas es levantarnos ponernos de pie y volverán a ganar y nosotros vamos a volver a ganar del PRI están con todo dice que van a volver a ganar y pone de ejemplo a Colosio cuando dijo una frase que es la de coherencia política una cosa es lo que digas otra cosa lo que hagas este tipo acusado de desvío de recursos más de 40 millones del seguro popular en Campeche nos dejó maquetas realmente él fue gobernador de Campeche no pudo con el estado de Campeche menos va a poder con el país si ustedes le preguntan a todos los campechanos que hizo Alito dicen no hombre no hizo absolutamente nada lo único que hizo fue enriquecerse a él y a sus compas que los veías cada fin de semana en los mejores antros de Campeche revoloteando este con botellas por aquí botellas por allá y aparte de eso nos dejaron retroceso económico Campeche tiene decrecimiento económico tiene la mayor tasa prácticamente de depresión que te lleva ya saben a qué cosa entonces si no pudo el PRI con un estado que tiene ni siquiera un millón un millón de personas que van a poder con todo el país que tiene 120 millones de mexicanos pero bueno ellos dicen que van a ganar que van a volver que hay del ex diputado ex diputado PRIista José Vera que le hizo algo si este tipo pues no le hacen absolutamente nada vean al PRI el PRI de Beltrones el PRI de Peña Nieto ¿cuál es el PRI del cual nos habla? el PRI se compromete a hacer tortas más grandes para las siguientes elecciones realmente la gente no les cree yo creo que es más labia lo que tiene este hombre y es una forma en la que ellos antes ganaban la labia ya no le sirve ahora y bueno y pasando a los expresidentes hay nuevas acusaciones en contra de Vicente Fox ahora que ya tiene la de la Secretaría de Hacienda tanto él como su mujer pues la gente pues ya tiene el valor de denunciar y en su tierra natal Guanajuato organizaciones y activistas denuncian que la familia de Fox no solo tiene el tema de las tierras el agua y recursos naturales para beneficio de sus negocios estos señores también les voy a decir una cosa Vicente Fox junto con Felipe Calderón fueron los que más privatizaron este país dotando de hectáreas enormes prácticamente dijo el presidente Andrés Manuel el 50% del territorio nacional a extranjeros desde minas de oro minas de plata eh mantos acuíferos pues ahora la gente ya está denunciando a Vicente Fox y aparte se quiere hacer en estos momentos porque como ya no tiene dinero dice él pero ya vimos que tiene una gran fortuna de 20 hectáreas de reserva natural el presidente Andrés Manuel tiene que detener esto yo creo que si lo hará pero que bueno que la gente ya tiene el valor de decir las cosas otro que en diciembre estuvo diciendo y esto me lo apuntaba mucho Loret había dicho que se perdieron más empleos en diciembre que cualquier otro mes lo que no dijo fue que estas empresas despidieron a sus trabajadores para no pagar a Guinaldos y quería echarle la culpa a Andrés Manuel este tema fue sumamente usado por Gómez Urrutia el senador que quiere quitar el outsourcing recuerde usted que en el outsourcing no se da Guinaldos no hay contratos de más de tres meses no tienes posibilidad de escalar laboralmente y bueno los datos que daban antes un Enrique Peña Nieto de generador de empleos era porque pues te despedían y luego te volvían a contratar por medio del outsourcing y contaban como que fueron dos empleados pero no eras tú despedido porque pues estos contratos lo que hacen es evitar que generes antigüedad por cierto miren lo que les decía el poder de convocatoria todavía suben a sus redes no les da vergüenza la gente que no acude a México Libre que también por cierto no ha logrado tener las firmas que son doscientas cincuenta mil para poder acreditarse como partido político los más cercanos porque hay como quince asociaciones que quieren llegar a ser partidos para dos mil veinte este año los dos más cercanos es el partido del Vester Gordillo y el de Felipe Calderón junto con Margarita Zavala les queda un periodo muy breve de tiempo y Felipe Calderón tiene más de cuatro punto cinco millones de seguidores no necesita ni la mitad es más necesita solo un cinco por ciento de la gente que supuestamente lo sigue y lo pide en redes sociales para lograr que su partido político se haga realidad doscientas cincuenta mil personas no ha logrado no ha logrado Felipe Calderón ni siquiera la mitad de esas firmas y le queda un periodo de un par de meses como pretende lograrlos y miren esto no tienen poder de convocatoria hay que tener un poco de cuidado porque recuerden que el Instituto Nacional Electoral luego multó a Margarita Zavala por hacer trampa en la contienda electoral dos mil dieciocho cuando se enfrentó a Andrés Manuel López Obrador Ricardo Anaya y también a José Antonio Mit Curibreña ella se logró comprobar falsificó firmas y en el dos mil seis el espurio Felipe Calderón mandó quemar las actas de las elecciones de ese año ¿por qué? porque simple y sencillamente había un fraude si ya lo hicieron antes ¿por qué no lo harían ahora? sobre todo que Lorenzo Córdoba está buscando evitar que lo saquen porque Morena tiene allí una ahora sí que una cuestión de modificar la ley electoral para que no se quede diez años ¿por qué estaría diez años? y hablando de diez años que otro que tendría que haber estado diez años es el ministro Medina Mora Medina Mora tiene la obligación porque aquí dicen la oficina de presidencia debe de informar pues de decir ¿qué es lo que sucedió? pues presidencia de la república pues ahora va a soltar la sopa Medina Mora supuestamente ya habría dado esta información el presidente de México pues no es el que tiene la obligación el que renunció no fue él el que renunció fue Medina Mora y Medina Mora debió haber presentado ante el Senado a la república porque renunció como ministro de la Suprema Corte lo único que se dijo y hasta el momento es lo que sabemos es que había una investigación por parte de la unidad de inteligencia financiera en la cual Santiago Nieto le está dando con todo a los machuchones vamos a esperar porque ahora sí el presidente tiene que decirnos absolutamente todo ya que el INAI que es el Instituto para la Información y Acceso a la misma pues ya dictaminó que se tiene que soltar la sopa ahora sí vamos a saber por cierto ese PRI que dice Alejandro Noreno que va a regresar fue el mismo que colocó a Medina Mora recuerden que este ministro lo coloca pues el expresidente Enrique Peña Nieto denle me gusta a este video y suscríbanse a Campechaneando Noticias y suscríbanse y suscríbanse